Mientras que las vaquillas son, en el tentadero, única y nada más, para los toreros, por fuera del redondel, por cierto, de piedra hecho, sentado llora en chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en cuna, sus lágrimas de torero, la noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar, las estrellas por el cielo, y rumbo a cielos borrados, se ve al chiquillo, que va resuelto, el quiere torear un toro, su vida pone, por precio, silencio, los caporales están durmiendo, los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche, a la luz, de la luna quiere torear, silencio, ándale toro, de pronto la noche hermosa, ha visto algo y está llorando, palomas, palomas blancas, vienen del cielo, vienen bajando, mentiras si son pañuelos, pañuelos blancos, llenos de llanto, que caen como blanca escarchea, sobre el chiquillo diagonizado, toro, 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 asesino, ojalá y te lleve el diablo, toro, toro, asesino, ojalá y te lleve el diablo, silencio, los caporales están llorando. ojalá y te lleve el diablo,